Y sale por ahí hasta en las inéditas, se llama Te Quiero Asi Composición por aquí, un servidor y mi compa Tamarindo A ver si le gusta viejo y jálese, pura corona del rey oiga Cuando yo te vi mi amor, cupido le atinó y me robaste el corazón Me acerqué y me presenté, yo siendo como soy, ni sé como me animé Desde ahí no puedo estar, ni un minuto sin mirarte, eres tú mi prioridad Te quiero así, de batallosa, renegona, regañona, empalagosa, aguerrida, tan celosa Y aún así me muero, por estar contigo Te quiero así, cosita linda, mi chiquita, tan hermosa, tan atenta, sencillita, inteligente Por eso te quiero, por eso te quiero, por eso te quiero Así como tú me quieres Te quiero así, de batallosa, renegona, regañona, empalagosa, aguerrida, tan celosa Y aún así me muero, por estar contigo Te quiero así, cosita linda, mi chiquita, tan hermosa, tan atenta, sencillita, inteligente Por eso te quiero, por eso te quiero Por eso te quiero Así como tú me quieres